¡Suscríbete al canal! ¿Qué más había que hacer? Había que construir algo, ¿no? Coger el ojo del brujo Vale, vale, vale Fabricar e instalar un banco de trabajo Para ella Vale, ya está Teníamos que ir a hablar con el bobo este Espérate, vamos a dejar pasar el día ¿Tengo el ojo del brujo? Sí Ojo del brujo, eh, guiñito a The Witcher, supongo Vamos a dejar pasar el día Y creo que faltaba ¿Faltaba un NPC? ¿O los teníamos todos ya? ¿Los teníamos todos ya, verdad? Me acuerdo, creo que sí Puede que sea el capítulo final Me gustaría que fuese el capítulo final Para ir cerrando series Quiero cerrar Graveyard Keeper Quiero cerrar Steam World Quest Y... Bueno, ahora que hemos abierto Terraria Hostias Tenemos Raft por ahí también pendiente Subir un par de capítulos hoy Bueno, un par de capítulos no Subir un capítulo hoy Eh... ¿Se puede descomponer en la mesa estudio? A ver, vamos a hacer esto 75 de ciencia Y tiramos de piedra Que bonita es esta música, tío Eh... Descomponer 75 de ciencia, ¿no? 75, let's go No tengo nada aquí que... Vale, ya está Vámonos Camamentos refugiados Eh, esta es nueva, eh Dime, joven ¿Alguien te ha pedido que me trajeras algo? ¿Una nota quizás? La verdad es que no Ha pasado algo, tienes mal cara Es por el Ipsoni y los nervios No puedo dejar de pensar en mi hijo Tiene un gran problema ¿Podría ser más específica, por favor? Era uno de los guardias del rey Fue su sueño desde que era un niño Pero últimamente... Lo siento, me gusta hablar del tema Resulta que estornudó durante el solen El discurso del rey En la fiesta de la gran purificación ¿Le regañaron? Ojalá Lo despidieron Perdió su casa y todos sus ahorros Y encima le pusieron una multa enorme Tuve que vender mi taller de curtido Y con eso solo pude pagar una parte De la multa de mi hijo Terrible Incluso ahora que vivo como una paria Sigo siendo la madre Y tengo que ayudar a mi hijo Sería mucho pedir Que me construyeras una mesa de trabajo Para curtir Aunque sea desde aquí Me vendría bien ganar un dinerillo extra Para mi hijo Lo haré, te lo prometo Qué buen samaritano eres 5,7 Cama ya tenemos Esto no hace falta Colmena tampoco Nos faltan estas dos cositas Nos falta... Pues... Vale 16 Vámonos Estoy listo Bien Nos van a afrontar nuestros miedos A ver la ciénaga esta ¿Va a ser un lugar de verdad? Ah, pues sí, mira ¿Y es eso? Hemos perturbado la paz de este lugar Se está despertando No diría que estoy asustado ni nada de eso Pero intenta darte prisa Haré todo lo posible Esta ciénaga es un lugar espeluznante Esperemos que valga la pena El aire se ha enfriado Es probable que la magia del ojo Haya atraído la atención de la ciénaga Maldición Aquí hubo fuego helado mágico Veo unas llamas azules Consumiendo el hueso de una pierna Por lo visto es la pierna El espíritu de la mazmorra Aún está aquí Enterrado bajo tierra Seis vampiros estuvieron aquí de pie Formando un semicírculo Debe de haber sido algún tipo de ritual La mujer de la capa negra y dorada estuvo aquí Llevaba un libro Debe tratarse el Necronomicon Que el marqués Teodoro Señor Encontró aquí más tarde Señor, perdón La realidad de los vampiros Ella realizó el ritual Pero, ¿cuál era su finalidad? Todos van a ser tijos sin respuesta Necesito más información Mmm, veo algo interesante Espera, vamos a desenterrar esto ¿O eso una pierna? Es corto y con forma de curva Está claro que no nació para bailar ¿Estás pocho, loco? La ciénaga susurra mi nombre Recuerda a mi padre Lo recuerdo todo No puedo ir por ahí ni nada, ¿no? Había una mujer escondida aquí No conseguí ver de quién se trataba ¿Ser una espía? Los vampiros la atacaron Está ahí tumbada inmóvil ¿Estará muerta? La realidad de los vampiros se acerca Ve a la mujer Y deja caer el Necronomicon Hombre, está muerta Mira los esqueletos, crack Seis puntos en los que la hierba está quemada Los vampiros Los vampiros La reina los quemó vivos No entiendo No tiene sentido Es una locura Zapato de vampiro carbonizado El zapato carbonizado es un vampiro ¿Ayudaría un poco de tintura de memoria A esclarecer este asunto? Será mejor hacer eso en otra parte Me castañetean los dientes con el frío que hace aquí Estoy listo para volver, Marqués ¿Qué le pasa? No hay vuelta atrás, humano Afronta tu destino Marqués, ¿de qué estás hablando? Llevo tanto tiempo esperando El castigo La mayor obsesión de la humanidad Y la mayor arma contra ella No sé quién eres Pero abandonaste el cuerpo No te hemos hecho nada malo Yo era puro inocente Hasta que llegaron los humanos Os matasteis entre vosotros Una y otra vez Salpicándome con vuestra sangre Contagiándome vuestros vicios Vuestra intolerancia Vuestro odio Pero me resistí Y me resistí todo lo que pude Hasta que esa mujer vino a mí Y sus oscuros rituales Me mutilaron Y me profanaron Y ahora compartiré mi dolor Contigo ¡Espera! Tengo una oferta para ti, Ciénaga Una muy tentadora ¿Qué sentido tiene castigarnos A nosotros dos Cuando podrías castigar a cientos O miles? Resuelve un sencillo acertijo Y te los traeré De lo contrario Nos dejarás marchar Escucharé tu sencillo acertijo, humano Genial, ahí va ¿Cuál es el principio Del gran colisionador de hadrones? 3, 2, 1 Has perdido ¿Qué? ¿Qué he pasado? Me siento muy débil Siento el cuerpo pesado Como el plomo ¡Nos vamos de aquí ya! No, el colisionador de hadrones Claro, como es de la actualidad Aún puedo oírla en mi cabeza Está susurrando Que no merezco vivir Soy una mala persona Un mal comandante Soy un inútil Mis padres murieron por mi culpa Solo necesitas descansar, Marqués Dormirás un poco Y te sentirás ¿Qué coño? ¿Cuándo pensaba que habíamos dejado Lo peor atrás? Marqués, ¡corre! ¿Y dejarte solo contra ellos? ¿O sería No estás en condiciones de ayudar? ¡Que corras, coño! Bobo Seguro que nos envió la reina A los vampiros Tiene miedo Lo que significa que por fin Me estoy acercando Te reviento, hermano Tengo que darme prisa Esta noche Esta no ha sido la única emboscada Que he tenido Tengo que hacer tanta tintura De memoria como me sea posible Y echarle un vistazo Al zapato de la ciénaga Vale, tengo que buscar El rollo este de la memoria Porque no sé si tengo, ¿eh? Me suelo apoyar esto Ay, perdón Creo que no me queda, ¿no? ¿O sí? No sé Voy a comprar más Y como a veces falla Voy a comprar unos cuantos Espérate Esta porción me voy a darme la Pintura blanca Vale, ya lo tengo eso Ya ¿Dónde se hacía la tintura? Se hacía en la morgue, ¿no? Vale Voy a dejar por aquí La tintura esta Aunque no sé si la tenía aquí Mira, polvo de memoria Sí que tenía bastante Tenía bastante polvito de memoria Tintura de memoria Vale Usar Nada Vamos a intentar otra vez Hay que usarlo tres veces, ¿no? Seguramente Más mal que tengo los otros componentes, tío Venga, maldita tintura Funciona ¿Cuánto me queda de todo? Seis Veintitrés Vale Polvo de oro me queda uno ya Por favor, dime que Ya está Ahí está No, car No saldrá bien No ves que este idiota Es idiota de remate Estoy de acuerdo Es una Pero grullada Es aún peor que tu idea de cocinar y beber un sustituto de la sangre Chicos, chicos Esto no será como la última vez Esta vez lo he pensado muy bien Siempre haces lo mismo Siempre, car Tío, te has la charlata La charleta Ya llegamos tarde Se pondrá furiosa Car, viste, activámonos Todo saldrá bien Vamos a ganar un buen dinerillo Y no tendremos que volver a trabajar para ella Car, hermano Por favor Recuerda quién eres ¿Quiénes somos? Afróntalo Somos parias Bichos raros La gente jamás nos aceptará Da igual lo que hagamos No, no Lo harán Ya verás Te lo voy a demostrar Estoy harto de ser un don nadie, hermano Car Ya lo verás Cuando me concedan otro préstamo Para comprar esa oficina de correos Tan chula Con los asnos Ja Cuando compre algunos caballos nobles Organice bien la campaña publicitaria Y reciba los primeros pedidos De la aristocracia Ya lo verás Ya lo veréis todos El vampiro Car Pretende comprar una oficina de correos Con asnos y caballos nobles Muy interesante Tengo que hablar con asno No jodas, tío Eh, pero si tenía asno a 100 Yo le tenía en 100 Vale, y... Tengo que poner zanahorias, entonces Para traerle Pa, 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 pa Va, te necesitaba... Un momento, eh Necesito 10 tablones ¿Os acordáis? Para hacerlo arriba Lo de... Lo del banco de trabajo Vamos a hacerlo una vez Ya que estamos aquí Para hacer el banco de trabajo De la curtidora Y el de la otra Yo pensé que con asno ya habíamos terminado Espero que no me pida más cosas Pensé que tenía la amistad de asno Con asno Porque me ha bajado a 10 Igual era un bug visual Y... Necesito clavos también 16 Si no me equivoco Ahí está 16 10 Perfecto Vale Ay, es aquí Vale, pues lo que voy a hacer Es ir arriba No, aún no Voy a esperar un día Ahí, ahí, ahí Dos tronquitos, eh Bien, trabajad, cabrones No os he devuelto la vida Para que hagáis el vago, coño Pa, 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 pam Entonces tenemos que hacer Hablar con asno Bueno, hay que resolver Todo el misterio de los vampiros Y terminar con el campamento En el campamento Ya nos han dado el logro No sé si habrá algún logro más De terminar todo Con el asno ya hemos terminado también No nos queda mucho De esta expansión, eh No queda mucho de juego Ya os lo digo 10 con 17 Vale Vamos a hacer un... Este Vale, luego me queda este Que es con 12 Que es con 12 Y no he refugiado No puedo Vale, solo me falta Un desto más Un par de días Y listo Ahí está ¿Dónde está la enterradora? Ha salido su cabañita ¿Tienen comida? Tendrán comida suficiente todavía, ¿verdad? Si tienen vino Vallas, manzanas Tienen de todo, tío Vamos a dejar esto aquí Y esto también Vale Perfecto Aunque puede que no sea suficiente con eso Los familiares de mi fruto marido Insisten en que haga la mejor lápida Que pueda ser Ayer me encontré De cabeza de capitada De mi querida yegua Molly Debajo de mi manta Eso pues es serio ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Es un mensaje que envió A la mafia italiana, ¿no? Cinco sesiones a cero de calidad Vale Eso es fácil Oye, ¿y el tío este Con el que fuimos a la ciénaga? No está aquí, ¿eh? Ah, sí, sí está A ver si me dice algo Es una pregunta ¿Recuerdas a tus padres? Tenía seis años cuando los ejecutaron Pero sí, me acuerdo de ellos Sobre todo de mi padre Recuerdo que sus palmas eran calentitas Y sus extraordinarias gafas Que siempre se resbalaban Hasta la punta de la nariz Murmuraba en voz baja Mientras trabajaba Y solía dibujar caritas divertidas En las esquinas de su trabajo Hasta recuerdo que Ella extraña gaviota mecánica Que hizo para mí Granaba como un cuervo Tradicionalmente Los aristócratas Estudiábamos en la universidad De la ciudad Pero yo elegí otro camino No me interesaban mucho Esos sermones interminables Sobre la fe y el patriotismo Yo deseaba adquirir Auténtico conocimiento ¿Y de dónde sacaste Estos conocimientos? De mi difunto padre De sus notas De sus bocetos De sus libros En resumen De todo lo que pude encontrar Después de todo Fue reconocido como El mejor científico De la universidad de la historia Que fue lo que le pasó A tus padres Eso ya lo sabes La Inquisición los condenó A morir quemados Por herejía Y práctica de magia negra Según las notas del juicio El Necronomicon Obsesionó a mis padres Y los volvió locos ¿Y tú qué opinas al respecto? Creo que había demasiada gente Que quería deshacerse de mis padres Envidiaban su inteligencia Su éxito Su fama Su mala existencia Les recordaba su propia insignificancia Su prisión solo era una cuestión de tiempo Estaba condenado La ciudad no necesita gente así Exige mediocridad obediente ¿Tienes alguna prueba? Mi dolor y mi odio Son mis pruebas Guardian ¿Por qué siempre estás tosiendo? Es una de esas enfermedades Que torturan a los pacientes Y mantienen a sus médicos Bien alimentados No existe ningún tratamiento Mi padre sufrió lo mismo Él inventó este dispositivo Mira, lo echas en la boca Y Blurman desaparece Es un inhalador En mi mundo En mi tierra Es algo bastante común Sé donde sea Espero que sea un lugar más feliz que este Se lo pregunté y les imploré Pero no me dejan llevar este chisme a la cárcel ¡Madre! Me he fijado en que no te cae muy bien el maestro Larik No pretendo ofenderte Pero mi relación con Larik No es asunto tuyo, guardián Nunca le perdonaré Es lo único que debes saber ¿Qué pasa con los inventos? Ya no existen Los destruí todo ¿En serio? ¿Pero por qué? Podría haber ayudado a mucha gente ¿Cuántas gente ayudó a mi padre Cuando los inscripciones lo quemaron vivo Después de que torturarlo? Ni siquiera a sus colegas Los profesores de la universidad O sus amigos íntimos Ni siquiera vinieron Ni a la celda de mi padre Ni a la plaza de las ejecuciones Por hace 5 años Declararon que el trabajo de mi padre Pertenece ahora a la universidad Y por supuesto Los tribunales se pusieron de su parte Así que se lo llevé 5 cajas de cenizas ¿Por qué te han metido...? ¡Eh! Lo de las 5 cajas de cenizas Me lo han puesto así como si fuese importante ¿Por qué me metieron a la cárcel? Durante muchos años Busqué venganza Y una forma de destruir la inquisición Al final Hasta me acabé uniendo a la secta y todo Pero mi destino apuntaba En una dirección diferente ¿Qué pasó? Unos inquisidores irrumpieron en mi casa Y me capturaron para meterme en una celda No me dieron explicaciones Tan solo comentaron Que mi ejecución sería pronto Y se fueron Éramos 6 personas Las que estábamos condenadas a muerte Por razones desconocidas ¿Te lo imaginas? Planes para el futuro Algún día volveré Y haré todas las cosas Que os juro en esa celda que haría La inquisición La autoridad real La burocracia Debo acabar con todo eso Usted Igual hay una siguiente expansión Una revolución Me recuerda a alguien Se acabó la autoridad Se acabaron los oficiales Y los inquisidores Eso desencadenará una guerra Violencia Sufrimiento Muchas víctimas inocentes Eso es lo que quieres Si es por un bien mayor Sí Tantas víctimas como haga falta Bueno Gracias por tu honestidad 5 cinceles Necesitaba 5 cinceles de acero Cinceles de acero de calidad Vale ¿Eso hacía aquí? No, perdón Aquí Cincel de acero ¿De qué calidad? ¿De qué tipo de calidad? ¿Esto qué es? Cincel de acero dorado Fabricar ¿Qué me falta? Piezas de acero ¿Dónde se hacían las piezas de acero? Lente Escúchame ¿Dónde se hacían? Es que me pone de calidad Pero claro ¿De qué calidad? ¿Sabes? Anda mira Devolver la pierna Espíritu A esta planta de mazmorra Vale Acero de calidad ¿Qué calidad? Tío ¿Dónde se hacía eso? Aquí no Esas son las lápidas ¿Dónde se hace eso? Ah, los hornos, ¿no? Aquí Vamos a llevar la pierna A este señor Yo le llevo a llevar Un cincel dorado O sea, no sé si es el que me pide Igual me pide el otro El pocho O sea, igual me pide El de calidad Bronce Pero bueno Voy a llevar cinco dorados Porque me sobra Primero vamos a estudiar esto Vale ¡Dios! ¿Cuántas cositas? Tecnologías, por cierto Mira, falta algo aquí Falta un montón aquí En anatomía Igual se viene nueva expansión, ¿eh? Para poder terminar El árbol de habilidades Aquí ya lo tenemos Todo también Aquí también Y en comida Me falta una receta Nivel 8 Habría estado guay Que los enemigos respawneen Una vez completas La mazmorra ¿Sabes? Y quieres venir Simplemente a farmear Estaría muy bien Que respawnearan Porque hay elementos Ya que no sé Cómo conseguir otra vez Por ejemplo Las babosas amarillas O los golems Y tal Que sueltan cosas ¿Cómo sacas Esos materiales? ¿Qué vas, crack? Por si vienes aquí A burlarte de mi discapacidad Déjame recordarte Que me importa un rábano ¿No querías recuperar tu pierna? Pues aquí la tienes No me lo puedo creer Mi pierna Mi preciosa pierna Mi tesoro Cómo te he extrañado Desde el mejor día Desde el día de mi ingreso En el sacerdocio Del dios antiguo Qué feliz estoy Por fin podría bailar un vals Lento con la guapa de Poppy De Poppy Me alegro ir eso Pero ¿Qué pasó con el rollo OSD? A pesar de todo No me importa nada Que te den ¿Y ya está? Me encantan los fantasmas ¿Y ya está? ¿No me das nada más? ¿Y ya está? Que me den por culo Pensé que me daría otra misión Algún tipo de recompensa Pues no Vale, pues nada Tendría que haber dividido Las piezas ¿Sabes? Poner al menos una En este horno Para acelerar un poco El proceso Ay, ¿y este tronco? Ah, que lo cancelé ¿No? ¿Dónde era? Ah Nada Sin ser Lentes Me van a hacer falta lentes Las lentes Las lentes se sean aquí ¿No? No Estoy súper perdido Aquí, lentes Gracias Voy a hacer otra Vale ¿Y dónde las guardo? Aquí Y yo también Entonces necesito Más cinceles Con un cincel Hago otro Ah, no Si es el mismo Ah, es como para repararlo ¿No? Cincel de acero Entonces simplemente Yo creo que con el de plata Vale, ¿verdad? Entonces simplemente Para convertirlo en oro O no sé ¿Es para repararlo o qué? Qué raro Vale Me dijiste que puedo hacer palitos Aquí quizá ¿Dónde me dijiste que puedo hacer palitos? No puedo hacer palitos Me habéis engañado Me habéis engañado ¿Aquí en el tocón? Gente, no puedo hacer palitos Me habéis mentido Alguien me lo comentó Me dijo No, Jerry Recuerda que no sé dónde Puedes hacer palitos En el torno No Buah, me habéis mentido Pero vilmente Soquetes Soquetes, cortes, tablón Vigas No se pueden hacer palitos Tío Sois unos mentirosos Tío No sé No sé Pueden hacer palitos Espérate un momento Voy a dejar esto aquí Es que si no, tío Voy a llenar todo esto De tocones Vale Vale Vale, palitos Voy full palitos Eh Sincer de acero Voy a hacer este de plata Eh Y lo puedo convertir en En oro No Pero esto para qué vale Esto qué es exactamente Para repararlo Ah, igual simplemente es para repararlo ¿No? Ah, igual es para repararlo Vale Vale, dos palitos más Aunque tuve que hablar con la tía A ver qué calidad era La que me pedía ¿Sabes? Igual habría sido Bastante inteligente Vale, dos palitos Igual habría sido Inteligente hablar con ella Ver qué es la calidad Que quiere Pero bueno No me caracterizo Precisamente por mi inteligencia ¿Y el asno no viene? ¿Dónde está la cabrona esta? Ah Ah, cinco de oro Su puta madre Vale, pues ¿Cómo los convierto en oro, tío? ¿Cómo convertí ese en oro? ¿En calidad de oro? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice, tío? Ahora mira, vamos a ver Dulce hogar ¿Cómo lo convierto en calidad de oro, tío? Sin cel Supongo que con el de plata Tengo 70% de probabilidades De convertirlo en oro, ¿no? A ver Me vuelve a salir el mismo ¿Qué estoy haciendo mal, tío? Vale, tengo dos de oro Vale, transformar el de plata O sea, con el de oro Me da otro reparado Y con el de plata Tengo probabilidades De que suba oro Vale Me ha costado entenderlo, ¿eh? Mierda, otro de plata Pone dos lentes ¿Dónde se van las lentes? Hostia, que he perdido voy, tío Aquí Pa, 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 pa Lo normal es que tengo materiales de sobra, ¿eh? Para hacer todo lo que necesito Para que hace falta una lente ¿Te imaginas este juego como muy difícil a los Forager? Uf No tengo para hacer más piezas, ¿no? Ah, sí, sí, tengo Por si acaso necesito ¿Sabes? Dale caña Vale El de oro, bien Y el último Bien Pues ya está Vamos a descansar Y agravamos la partida Escúchame, no ha venido el Puduas, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen que no viene más Y se buguea el juego ¡Hoy va! Guardé en el cementerio En nombre del rey Joe VII Quedas arrestado Oh A ver, muchachos A lo mejor puedo frear un poco Y buscar una solución Que nos valga a todos, ¿no? El señor comandante Plenipotenciario del rey De las tierras del norte Te espera para el juicio Rayos Pero tengo derecho a un abogado, ¿no? Y no tengo derecho también A guardar silencio Chicos, me parece que está pidiendo Una paliza a gritos Espera, te estoy de acuerdo Te estoy de acuerdo ¿Cuánta civilización? ¿Y esto? ¿Estás emocionado, guardián? ¿Por qué deberías tener? Porque deberías Tienes un problema Y uno gordo ¿Cukol? ¿Wradrick? ¿Qué está pasando aquí? Aún no lo sé Pero está claro que no puede ser nada bueno Tienes razón Posadero Al principio Será aburrido con los interrogatorios El juicio, la sentencia Pero el final será espectacular Una doble quema ¡Yuhuu! ¡Esa bruja asquerosa está con él! Es maravilloso, mi señora Que hayas aceptado cenar conmigo esta noche Oh, señor comandante ¿Cómo podría resistirme a tus encantos? Estoy segura de que será estupendo Sin duda, querida Así que Terminemos con esto pronto Guardia en el cementerio y ¿El Oradrick? La sentencia es ¿Sentencia? ¿Vas a empezar el juicio por la sentencia? ¿Y por qué no? ¿No está lo suficientemente claro el caso? Oradrick y el guardia en el cementerio Ocultaron y ayudaron a los herejes fugitivos Y la sentencia es obvia Morir abrazado Después tendréis derecho a operar la sentencia Para que lo sepáis No es tan fácil quemarme Ya lo intentaron una vez Nosotros no ayudamos a los fugitivos Pobre ingenuo guardián ¿Crees que mi hechizo cambió la forma en la que hueles? En cualquier momento Sea de noche o de día Podría ver el mundo a través de tus ojos Oír con tus oídos E incluso oler con tu nariz ¿Pero si eres una puta bruja entonces? ¿Por qué no la queman a ella? Por cierto Recuerda que los lirios y los clavos secos No pegan con el aroma de los cadáveres En cuanto a la sentencia Según la ley 3523 Sobre los herejes Párrafo S27 Moriréis quemados ¿Alguna pregunta? Yo tengo una Según el párrafo M88 El párrafo S27 Solo se aplica Si los acusados tienen el pelo en los pies Si el delito tiene que ver con ganado Y en años impares Hola Rick Tienes razón Si que todo Querido Eso es una tontería Si lo haces Te prometo la cita más fascinante de tu vida Solo tú y yo Sin herejes y sin ayudantes No Sin herejes y sus ayudantes Sin soldados albortadores Sin jorobados Sotes apestosos Mi señor Podrías pasar por encima de la ley Pero ¿Qué diría nuestro rey? Silencio inepto El rey no tiene por qué enterarse ¿Seguro? Uno de esos jorobados Sotes apestosos Podría decírselo Por ejemplo Mi señor Ese bufón tuyo es insoportable Por no hablar del olor Ni siquiera mi inventador único Puede neutralizarlo Líbrate de él Basta Silencio todos Guardián Y Odadric Odaric Sois libres de marcharos Pero recordadles lo siguiente A vuestros amigos fugitivos Ellos y su campamento Serán eliminados Tenéis la solemne palabra Del señor comandante ¿Así de fácil quedamos libres? Así de fácil Ay Creo que ya tenía que hablar con él ¿Qué tengo que hacer? Pa, pa, pa Hablar con él Sobre el... Vale Hablarle... Va, ok Los instales ya los tengo Construir una mesa Vale, ya está ¿Puedo coger aquí la... ¿Dónde está la trampilla? Aquí Gente, perdón Así leo un poquito rápido Pero a veces leo un poco tan rápido Y las letras no las leo bien Y... Me cuesta un montón leer Como si fuese un niño chico Os lo juro, eh Entre que leo mal las letras Y que intento leer rápido Un desastre absoluto Vamos a esperar un poquito Voy a esperar un par de días Yo creo Para ir y construir ya la mesa de trabajo Y terminar con ello Voy a esperar un día más Tu, 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 tu Podéis adelantar esta parte del vídeo si queréis Porque no tengo nada que contaros La verdad No tengo nada que contaros Me gustaría contaros mil cosas Pero no sé del qué Si estuviéramos en directo Os podría leer Podríamos hablar aquí de la vida ¿Sabes? Mientras pasan los días De qué tal va todo De qué tal va el canal De qué tal va mi vida Me voy a comprar un coche, gente A final de mes No tengo carne Y me voy a comprar un coche Fíjate Bueno, se lo compro a mi padre Para que lo use mi padre y mi hermano Y yo ya me sacaré el carnet después Tengo 30 putos tacos Y estoy sin carnet de conducir ¿Os lo podéis creer? Ah, pero en España es un coñazo Sacarse el carnet de conducir No sé cómo va en Latinoamérica No sé cómo lo hacéis allí Pero aquí en España, tío Tienes que dar clases Tienes que hacer pruebas Tienes que pagar un pastón Es un puto coñazo Aquí, mira Me compro un coche Antes de sacarme el carnet Qué cosas, eh Va, nos vamos 12 de 12 Maravilloso La espera ha valido la pena Ahí está Y no es que estos estén ocultos Ahí entre los bosques Y en la sienaga No, no Están aquí, tío A la cantera A primera luz del día Te hice la mesa de trabajo que me pediste Puedo hacer algo más por ti Muchas gracias Aunque no me siento cómoda pidiéndote más cosas Lo cierto es que hay algo que necesito Mi hijo me dijo en su nota Que va a ir a un bosque con sus amigos Piensa en robarles a los ricos Y darles el dinero robado a los pobres No el rabijud Pero necesitan unos trajes especiales Para protegerse de los mosquitos De las flechas de los enemigos Y también para ligar con chicas He decidido hacer esos trajes Con cuero empapado en leche de vaca Y llamas de huevo Ya tengo bastante cuero Si fueras tan amable Construirme una pequeña granja de animales ¿Una granja de animales? Esa no es una tarea pequeña Lo sé, pero a cambio Te dejaré comprar mis mejores bolsas Las que suelen usar los aristócratas En la ciudad Bueno, siempre suele tener una bolsa buena Está bien, tendrás tu granja ¿Cómo piden, tío? De verdad Toma Espero que esto te ayude A poner fin a las amenazas De los familiares de tu difunto marido Mmm, cosas de calidad Me serán muy útiles en mis aventuras Y en cuanto a las familias de mi marido Bueno, sus amenazas ya no me afectan Mi familia se encargará de ellos Durante el funeral de mi marido Ya sabes a qué me refiero Hostia, vayas mafia Creo que no he entendido, sí Por cierto, ¿cómo haces esas lápidas especiales? ¿Te gustaría conocer mis secretos? Mmm, está bien Pero no se digas a nadie O... O la próxima vez que venga Me ocurrirá algo desagradable Logro desbloqueado Caballo decapitado Lápidas avanzadas ¡Qué guapo! Lápida 3 Lápida... ¡Wow! ¡Qué bonitas, ¿no? Lápidas avanzadas 2 Estatuas de piedra Estatuas de piedra Esto lo tengo ya Vallas de mármol Sí, ¿no? Escultura de mármol 4 Puedes comprarlas en lugar... ¡Uf! ¡Qué guapo! ¡Chaval! Lo de poder comprarlo es genial, ¿eh? Vale, lápidas avanzadas Lápidas avanzadas 2 Estatuas de piedra Estatuas de mármol Vallas de mármol Todo eso lo sé ya, ¿no? No, aquí no era ¿Dónde era? Aquí teología Sí Lápidas talladas Lápidas de piedra No, eran estatuas de piedra ¿Dónde están las estatuas de piedra? ¡Ah! ¡No las tengo! ¡Ah! Ah, pues mira Igual las puedo comprar Las piezas avanzadas Las piezas avanzadas 2 Estatuas de piedra Estatuas de mármol Pero esto ya lo sé, ¿no? Estatuas de piedra Estatuas de mármol Vallas de mármol Monumentos de tumbas Escultura de piedra Escultura de piedra ¿Y las vallas? Vaya tumba de piedra Vaya tumba de piedra Vaya tumba de mármol O sea, no entiendo Da igual Las voy a comprar Escultura de piedra 3 Escultura de piedra 4 Vale, no las tenía Escultura de mármol 3 Escultura de mármol 4 Vaya tumba de mármol 4 Y 5 Porque ya esta Las piezas avanzadas Y las piezas avanzadas 2 Esas ya las conozco, ¿no? Me las ha enseñado ella A ver, voy a comprarlas igualmente O igual no Sí, ¿no? Es lo que me acaba de enseñar Sí, es lo que me enseñó hace un momento Vale, tecnologías Mira, aquí están Estatuas de piedra Y vallas de mármol Ok Ya tenemos la teología completa Simplemente hay que desarrollar esto Y ya está Qué bonitas, ¿no? Añade 9 a la tumba, tío Qué pasada Pero claro, si no quieres construirlas Se las compras a ella Y ya está Eh, señor del comandante Señor comandante Marqués, tengo que advertirte De que tus enemigos han averiguado tu paradero El señor comandante de Fuerte Montañoso Ha jurado arrasar tu campamento Lamento mucho tener que decirte esto Entonces solo tenemos una opción Ya veo, pero ¿a dónde iréis? No nos vamos a ninguna parte Nos quedaremos aquí mismo Y nos defenderemos Marqués, es una auténtica locura No podéis hacer frente a soldados entrenados De Fuerte Montañoso No hemos llegado hasta aquí Para volver a ser unos refugiados Indefensos, guardián Marqués, escúchame Basta La decisión está tomada No iremos Lucharemos Solo queda una pregunta ¿Estás dispuesto a volver a ayudarnos? ¿Siempre y cuando no te refieras A luchar por vosotros? ¿Sí? No, no No me refería a luchar de verdad Lo que pasa es que necesitamos armas Y fortificaciones ¿Puedes ayudarnos con eso? Bueno Pon estacas alrededor del campamento Y recibirás tu recompensa Cuando hayas terminado Joder, chaval Estacas Palitos Nooo Putos palos Cama, colmena Suministros Para la granja Y todo esto, ¿no? Lo de la granja de animales 12 Y estos son 11 La madre del cordero Vale, esto lo tendremos que hacer ya en el siguiente episodio, ¿eh? Escúchame, no ha llegado el asno, ¿no? Bueno, espérate No ha aparecido asno ¿Por qué no ha aparecido asno? Ah, claro Vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Es lógico Tengo esto aquí Vamos a quemarlos Es decir, qué raro que no ha aparecido asno Qué raro, tal Hay que quemar a esos herejes de mierda RAN, 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 RAN Vale, listo ¿Ves? Ahora colocamos aquí cuatro piras Full facheritas Bueno, da igual Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí ¿Uy? ¿Quieres el otro? Babul Ah, vale Tú vas por aquí Tú por aquí Tú por aquí Hola Y bailamos aquí la ceremonia El ritual Fuego Muerte Descomposición Qué bien Ardez Insensatos Herejes Como me gusta, ¿eh? Vale Vale, y todo lo que me han dado Me sudo un poquito los cojones Así que lo voy a tirar A esto no puedo Estoy aquí a venderlo Vale, pues ahora sí puede venir asno Porque tenemos la morgue Libre ¿Vale? Cero de cuatro Ahora sí puede venir asno Antes no podía Pero ya Siguiente capítulo Mis panitas Pues yo pensé que iba a ser el capítulo final Y todavía queda Voy a tener que farmear los palitos Fuera de cámara Para no molestaros Ahí farmeando como un bobo Escúchame, no sé Es que alguien me dijo No, puedes hacer palitos en En no sé qué mesa Ya no me acuerdo en qué mesa Si es que se puede hacer de verdad Ya no me acuerdo en qué mesa se refería Así que nada Lo miraré en internet Chicos, gracias por ver el vídeo Gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Chaíto Chau 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 Gracias.